Ya veo. Sí, con cena sí hay que tener... A ver, a ver, a ver. No tienen tanque. Golpe. Pillo esto... No, sí. Ay, ay, ay. Entra galletas. Sí, entra galletas en esta. Y son todo... Bueno. Voy a la armadura, enseño, creo. Sí, así está bien. Not fucking bad. Ay, Carmen, un besito. ¿Cuánto tiempo? Ay, estamos en 71. Nice, nice. Poco a poco. La cul, la cul. Ahí, bien. Vámonos. Party hard. Party hard. Va, tú, pongo guard. Aquí, ok. O sea, hacemos, eh, Camille. Voy. Va, go. Ay, qué puto se fue hacia atrás. Voy contigo, yo te curo. Yo te curo, papi. Nada. Es cuando hay una FK aquí, tú. Voy a ser la hostia. 128 de oro ya, eh. Buah, porque tenía Yumi, ¿eh? Que si no. Vale, vale. Cuatro, cuatro almitas tengo ya. Está bien. Ya me ha terminado la gato, Cochino. Algo así, ¿eh? Quita el break, el break. Ah, es verdad. El break de la partida anterior era, ¿no? No, no lo he puesto. Ah, es verdad. Va, va. Ves, al final ganamos, sí. Y ahora vamos a hacer la break de ahora. O sea, que es verdad, tío. Oh, my God. Vale, al menos no he perdido ningún minion. Ay. Vale, a ver. Vamos a ver qué tal. Tuturu, 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 tuturu. Ey. Esto se gana sí o sí. Muchas gracias por los bits, esto, Kali. Un abrazo. Y si, a ver, esto, esto, hay que ganarlo. Joder, la niebla donde se fue a parar, tío. Venga, tomar por culo. Joder. Me hace counter mis nieblas, tío. Ah, mira. Te llegaré al corazón. Ah. Dejame seguirme de la voz. Un abrazo. Eh, nocturn. Oh, me he metido el miedo aún así. Qué asco. Qué puto. Hasta ahora tu vida carecía de valor. Te llegaré al corazón. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Fantástico. Ahí, por ese prime. Hostias. Es que está muy claro que iba a hacer eso. Eh, salió bien, salió bien, salió bien, salió bien. Muchas gracias, tiburón divino, por el prime. ¿A qué? Has tirado el prime en el puto mejor momento. En serio, justo, eh. 8 jugadote, pa, con el prime me he puesto. Zup. Hay que hacer es real ya. Está muy claro, porque es que me he creado un básico. Digo, el cabrón va a saltar, me pongo barrera y se lo hago. Literal. Pa, en toda la boca. Tengo botitas. Muy hecha, eh, muy hecha. Hace mucho que no te veía por aquí, pues activa la campanita. Tú también, tiburón. No te queda activar la campanita porque estoy a full. Así que, ya tú sabes. Primera vez que percibe en el chat y nos regala bits aquí, Cali. Muy bien, Cali, muy bien. Aprende, chicos, aprende. Esta es muy bien, esa place, eh. Si esta se sube al canal, que se subirá, lo más seguro. Porque esta partida luego la subo al canal. A ver si al principio de la partida pongo la place. Si me acuerdo. Es que son muchísimas aún, para subir. Uff, ¿qué pasó? No sé, pero no digo por qué perder agua ahí. Bueno, le quito el mío para darle, pero no. Bueno, al menos la torre. La quita. No tú, pues hasta que tengo la R. Una vez tengo la R ya. Cagadito. Bricks, son solo Bricks. Vale, el Brick está. A ver, chicos. Ya veis, eh. Discoño, me dio eso. Ventilado. Está por ahí el otro. Nocturne está por bot. Uh, Leblanc se le hizo a Fizz, creo. Good job. Ay, murió al final. Putada. Yo lo haría, bro, no sé. No, no, no. Lo he tirado. No. Vale, vale. Vale, Word 10. ¿Qué no se resete? Viene Fizz, eh. Para acá. Uh, le di. Hostia, Fizz. No, tú no, Fizz. Fizz, tú no. Saltó, es que se creía que iba a hacer flash. Ay, qué bueno. Me pegué tanto a la pared que creía que iba a hacer flash yo. Y entonces se ha tirado a él. Me he vuelto. Hasta luego, loco. Chao. Chao. Uh, esa un poco cagada, eh. Del equipo ahí. Esa no sé por qué se ha metido ahí. No, no, no. ¿Te mataron o qué? Sí. Guau, un Trinda, tío. Qué puto asco el sample. Vale, Jumi está full con Octubre, por lo que veo. Tengo que intentar tirar esto rápido. Tengo queatar. Aquí. Sí. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, se la podemos medianamente hacer, pero... Esto es una pérdida de tiempo yo creo, pero bueno. ¡Coño! Vale, bien. Vale, bien. Sale agorcido al final. No, 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 puf, 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 hijoputa. No se le voy al... No se le es en M. Vale, bien, bien. Una plaquita más. ¿Cuál es el cambio que te va a hacer asco? Pues en sí es C, pero últimamente... Hay alguno que me toque mal los huevos yo creo. Voy a esperar para esto. Mmm... ¿Haya muerto todo el mundo o qué? Vale, así se hizo al final, bueno. Salió supuestamente worth it. Vale, en Nocturne quizá es probable que te suba. O que baje a por AC. En todo caso sería bajar a por AC, pero... Porque tiene un bluff o más. ¿Ves? Aguanta, 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 aguanta. Ay, no pude ir más rápido. No pude ir más rápido. ¡Joder! ¡Puta madre! No pude ir más rápido. Putada, tío. Me había llegado justo con AC, yo creo que podríamos haber. Es algo guay ahí. ¿Cómo! Tío. Ok. No puedo hacer nada contra Fizz. Bueno. El puto Fizz, tío. Que asco de campeón también. Qué pena no tener la R ahí, tío. Habría salvado así y me habría hecho kill. ¿Por qué no se ha metido? What? Tengo la R, por si acaso. Vale. Perfecto, bueno. Es ese. No, tiras la ult. Tengo la R yo. Te avísame, ¿vale? Dime R, R. Vale, te da Fizz. He tirado, sí, sí, la he tirado. Más o menos por ahí, vale. He dado a alguien. Más, no puedo hacer. Creo que me morí. No, te salvaste a nada o qué. Sí. Te salvó mi judito entonces. Algo hizo. Sí. Ah, sí. Bueno. Nice, nice. Piratrina, eh. Buah. Me ha matado. Tenía barrera. ¿Me ha matado? Pero si no tenía red, el pibe. What? ¿Me ha matado? El Ignite, el Ignite, el Ignite. ¿Tenía Ignite? Hostia, pues no. No, no tiene Ignite. Joder, pues si lo ha sé. Y la replay. Joder, pues si lo ha sé. Me cago en la puta, pues si lo ha sé. Bueno, no he visto el foguito, eh. Joder, si lo ha sé, me ha metido barrera. Si ya ves tú. Me cago en la puta. Es que lo he pensado, pero he dicho nada, no muero. Madre, digo, si hace flash o algo, justo tiro barrera. Y no. El Ignite, ya. Pues no, no vi. El Ignite, no vi. Tira a la top, si puede. Qué fo... Qué mierda. Joder, tío. Otra vez, tío. ¿En serio? ¿Qué coño les pasa conmigo, tío? Dejadme en puto paz, tío. Hostia puta. Me han ido a esa parada, se va a lo... Joder, tío. Me la tienen juradísima, tío. Cago en la puta. Tío. 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 Joder. Sí. Vale, a lo mejor te va, no tengo la R, ¿vale? R, R, R No, no la tengo, no la tengo ¡Guau, qué buena la es ahí! Ahí la he hecho de puta madre ¡Guau, buenísima, tío! ¡Qué buena! Andréis al de 18 Vale, si ganamos esta suba platino, coño Me hace... Bueno, no me hace mucha ilusión, porque hasta que no sea diamante No es mierda de ilusión, pero bueno Otra vez que me van a matar No, guau, se... Fue directa, ¿no? Vale, tío, déficit Miros, por aquí Me piro, me piro, me piro I'm so crazy Ey, Gossu, ¿qué pasa? Si te esperas, le damos En puto camino Va, va, buenísima Va, 30 segundos quedan Da tiempo ir a top No, no, no Va, 30 segundos Voy contigo, vale No tiene wards No, ni un solo wards Vale, buena Te llegaré al corazón El tema existe, de puta madre Para haberte tirado la cua antes Buah, me he tirado R barrera Y da igual Fallo mío, porque eso no era un fit y estaba claro Fallo mío Pero madre mía, he metido la R y la R barrera No he hecho nada Le follow Sergio Un abrazo No me hace mucha ilusión platina Yo cruzándolo como un hierro Nada, es que hasta que no suba diamante No, no me mola Tiritiritiritiriti Mira al cabrón Mira al puto Voy a defender a ese que tiene el varón Daré mi vida por ella Hostia Que estoy en el lado Está por ahí Fiz Joder Pobrecito, loco Hostias Y bolo Vale, top, eh Trinda está ahí puxando a full Bueno, si van a Vamos a mid Va, está la minión Panam, pam, 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 pam Panam, pam Otra vez Tío, que os follen, tío En serio Estoy hasta la polla Me voy a pillar el puto ángel Solo para Buah, hay Trinda ahora Es Trinda, R y Alan Adiós, Ase Buah, murió Ase Putada Corre, Ase Corre Run Parece Naruto, va, sí Colagio Tío, aquí Puto Asco El real aguanta menos que mi gana de trabajar el lunes No, yo solo no puedo ir por ahí No, es que no No, no, no Está pensando de pirarme el esterea Que mierda de que mierda de esas, tío No veo nada Vamos a intentar tirar esto ya Vale, nos ahorraba esa R mía Que le tengo muchas ganas No higher Tragactic vivre Trag 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Tu puta madre, Fizz, tío! ¿En serio? ¡Pisado! Vamos a perder ya. Hemos roto el inibio de midi y el de bot, por suerte. No tenemos que haber muerto aquí en Sibana y yo. No me jodas que he matado. ¡Lul! Buenísima, bro. ¡Dios, que hostia le he dado! No están baqueando por aquí. No, le quería joder el back. ¡Eh! ¡Le jodí el back! ¡Gilipollas! ¡Le jodí el back! ¡Nice! Que sí, que tienen el varón, pero bueno. ¡Go! Me voy a estar curando de continuo, tú. Bueno, vamos a darle a la torre. ¡No, no peles, no peles, no peles! Bueno, termino yo. ¡Joder! ¡Pero qué puta mierda es esa! Tío, pero... ¡What! Tío, el puto Trinda, tío, pero ¿qué me estás contando? Puta mierda de campeón, por favor. Puta madre. Tío, qué puta mierda de champ, tío. Y mira que he roto yo las torres, dije, ¿y no? Le están dando al nexo, pero... Ah, estás tú, ¿qué? Ni de coña. No, no, que no es buena. No, ahora sí. Ahí la cago. Ahora sí podemos perder. No sé por qué así se tendrá que caer en base. Esperarnos a todos. Ahí sí la cago. Pues... Quizás sí perdamos ya. Vale. No. ¡Buah, ha muerto Trinda! ¡Hostias! ¿No tiene ALR? No, pues hemos ganado, pero joder. Ahí la cago yo también. Vale, Blanc. Vale, saltos. Jajaja. Madre mía, qué partida de mierda, eh, tíos. Esto se sube, pero... Qué puta madre. Casi la perdemos. Gonzalo SV, sí, me suena. Un saludo para ti. Me suena así. Pasa un huevo. Ahí sí. Un poco más y la perdemos, eh. Hostia, niña. Ay, que ya no hay luz, coña. Avísadme. Yo por qué en mi lado ese, no? Ahora. Eh, Krilin, sí, me acuerdo. Que se luchaba en un minuto. Sí, sí, sí. No sé. Hostia, ¿qué recuerdos tú? Buah, qué mierda. Vamos, ahora que se va a partir. Bueno, antes era el Krilin que se luchaba en un minuto. Sí, sí, me acuerdo. Me voy a luchar y volví en cero coma, sí. Ay, hijo de puta. Me está mojado el pelo solo, cabrón. Sí, sí, sí. Muere el cuerpo.